Estamos justamente en contacto en QM Noticias 2ª edición con Rocío Girat. ¿Cómo te va, Rocío? Gracias por atendernos. Hola. Sí, ¿qué tal, Rocío? Natalia Mogheri, te saluda Luciana Giorgetti. ¿Cómo estás? Mal, mal. Rocío, claro, la pregunta es obvia. ¿Qué te queda por hacer a partir de ahora? Yo ayer justamente leía toda la información que está vinculada con este terrible caso y hablaban de miedo por parte tuya, por parte de los familiares, pero yo hoy veo una chica dispuesta a seguir luchando. ¿Es justamente esta decisión que ha tomado la justicia la que te ha dado más fuerza? Es que no tengo otra opción. Yo no se la voy a hacer fácil a él, él va a ir preso. Así yo quedé destruida, él va a ir preso. Yo la sigo peleando. Es así. Yo no sé si esto me da más fuerza, no me da más fuerza. Yo me esperaba que él ayer vaya preso. Claro. No lo fue. No lo fue. Está con arresto domiciliario, condenado por un tribunal, a 14 años de prisión. Lo mismo que nada, porque él sigue en su casa. Así que a mí de qué me sirve que le piden 14 años, que le digan que es culpable, está todo bárbaro. Pero él está en su casa, no está preso. Rocío, ¿qué pensás? Ahora el paso que sigue ahora es ir a casación. Bien. Se va a ver si se presenta alguna revocación del habeas corpus, no sé, eso lo verán los abogados. Pero por el momento se va a casación. Bien. Y lo que dure casación, él con arresto domiciliario. Bien. Es una injusticia total. Sí, está claro. Una injusticia total. Porque estamos amenazados de muerte y si no recurríamos a la municipalidad de Mar del Plata, es decir, un policía, un custodia, las 24 horas, el tribunal nos daba eso. Nos dijeron que si pasaba algo, llamáramos al 911. Y si veíamos algo raro, que pasamos a exponerlo a la fiscalía. Cuando sabían bien ellos que nosotros estábamos amenazados de muerte. ¿Pensás, Rocío, que la repercusión que tuvo tu caso sirvió también para que recibieran la contención que estaban esperando? La gente que me acompaña es la misma. La misma de siempre. Son las agrupaciones y es mi familia. Que se haya hecho público, para mí es una vergüenza, porque la verdad lo tengo que hacer para cuidarnos nosotros. Mi mamá, mi hermano, yo y los testigos que declaramos en este juicio. No sabemos de qué es capaz de este señor. No sabemos. ¿Qué pensás, Rocío? A mí la respuesta que me dio el fiscal cuando yo le dije, tengo miedo que nos maten, me dijo, él no tiene perfil de homicida, quédate tranquila. Claro, no es una respuesta. No, no es una respuesta. Sí, nadie es homicida hasta que lo es. Rocío, ¿qué pensás con relación al otro tema? Por supuesto que los dos temas tienen importancia. Las complicidades que existieron y que no fueron investigadas y que ahora deberían ser investigadas. Bueno, pienso que ahora, como todo esto se hizo público, cosa que yo no quería, porque es espantoso. Es espantoso para mí. Es un abuso más, es muy agresivo. Pero, pienso que, sí, no pienso. Hoy, cuando nos reunimos con el ministro de Defensa, Rossi, estaba, bueno, estaba el jefe de la Armada Argentina que dijo que iba a mandar a investigar a ver qué es todo lo que pasó y a sancionar a quien se corresponda. Iba a iniciar una investigación. ¿Te dio cierta tranquilidad que haya, se haya interesado, te haya hablado o te haya mostrado su apoyo el ministro de Defensa? Y la verdad, me sentí su apoyo porque la realidad es que él se enteró a hacer de esto y me recibió hoy mismo. Bien. Desde el Ministerio de Defensa estaban enterados ya hace más de dos años. Pero bueno, apenas se enteró Rossi, me recibió en su despacho. O sea, me pareció un acto gentil porque... La verdad, él no va a cambiar ninguna situación. Más que darlo de baja, que él no pertenezca más a las Fuerzas Armadas, más que eso no puede hacer. Rocío, en cuanto a la exposición que está sufriendo tanto vos como tu familia, también era un tema de que los letrados hablaron de que era mucha. Pero vos mismo ahora también nos marcás que esta exposición que están teniendo es en esta búsqueda de justicia. Porque si no, no la están encontrando. Cuando no la encontraron en el tribunal, y bueno, ahora los recibe el Ministro de Defensa. Pero tanta exposición es con un fin que es encontrar justicia después de tanto tiempo. Es justicia. Yo hace 7 años que vengo con esto. 4 años que fui violada y 3 años desde que denuncié el proceso de juicio. Son 7 años y yo tengo 20. Es un montón para mi vida. Necesito justicia. Necesito justicia real. Más allá de que un tribunal lo condene y diga que va 14 años a prisión. Necesito que esté en la cárcel pagando como cualquier ciudadano normal que cometa un delito. Está claro. Es eso lo que reclamamos. Está claro. Rocío, te agradecemos muchísimo desde ya por este contacto. Y bueno, por supuesto vamos a continuar de cerca con este tema. Y suerte en los próximos pasos que sigas dentro de la justicia. Bueno. Me disculpa, no escuché la última pregunta. No, no, te estaba agradeciendo justamente por este contacto en esta situación. Y desde ya, bueno, contá con nosotros y que vamos a continuar, por supuesto, de cerca a todo tu caso. Y suerte en los próximos pasos que vas a continuar, en toda tu lucha que vas a continuar dentro de la justicia. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Rocío. Hasta luego.